El procurador regional, Libardo Ramón Plaza, también participará en la audiencia ante la Corte Constitucional, donde se expondrá el tema relacionado con la atención a población desplazada del Caquetá. Según el funcionario, su intervención será aprovechada para mostrar la falta de herramientas y recursos que no permiten optimizar la atención a esta población especial. El desplazamiento de cuatro departamentos de Colombia, entre ellos Caquetá y los cuatro procuradores regionales, tenemos cada uno un espacio de diez minutos ante la Corte Constitucional, la comunidad nacional e internacional para exponer el tema en nuestro departamento de los avances, de las ayudas, de mejoramiento de la población desplazada, su regreso a los mismos sitios y todo lo demás que haya hecho o no haya hecho, las entidades que tienen que ver con este tema desplazados. Según el funcionario, los gobernantes también fallan en atención a la población desplazada porque en los presupuestos no destinan los recursos necesarios que exige la ley. Que aquí lastimosamente pues no hay un mecanismo para hacer un mejor seguimiento verdaderamente a la persona que es desplazada, forzosa de cualquier determinado sitio y entonces están ingresando personas pobres de estratos también muy bajos y entonces precisamente es uno de tantas formas para tener un mecanismo. En la actividad también participarán los departamentos de Guaymía, Guaviare, Meta, Amazonas, Putumayo, Caquetá y Baupés. Por el Caquetá se presentará la gobernadora, el alcalde de San Vicente como delegado del norte, el alcalde de San José como delegado del sur y la alcaldesa de Florencia por el centro. No participarán los municipios de Albania ni Morelia. Gracias. 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 Gracias.